Norca es una niña que vive en Manchay, al este de Lima. Ella toca el violín y está descubriendo la magia de la música en Sinfonía por el Perú. ¿Quieres saber más sobre ella? Mira el siguiente reportaje. Hola, soy Norca, tengo 12 años, vivo en Manchay. Lo que más me gusta hacer es jugar con mis primos o tocar uno de los instrumentos que tengo en casa. Imagínate la emoción de hacer música. Norca lo sabe, desde que es parte del proyecto Sinfonía por el Perú. Un conjunto de orquestas infantiles y juveniles creado por el reconocido tenor peruano Juan Diego Flores. Este proyecto está formado por núcleos en varias ciudades del Perú. O sea, espacios donde chicos y chicas aprenden a hacer música. Estuve en mi colegio, sentada, haciendo una tarea y pidieron permiso para entrar a unas personas. Y ahí fue cuando nos dijeron, hay Sinfonía del Perú, es gratis, solamente tienen que poner el pasaje para llegar al núcleo. Entonces yo dije, yo quiero porque a mí siempre me gustó la música. De unos 600 niños que participaron, solamente agarraron 200 y de esos 200 una era yo. Me sentí muy alegre. Primero estuvimos en la preorquesta, que fue donde practicamos los instrumentos de cajón, flauta, coro, cencerro, cajita, xilófono. Y lo que yo decía era el violín. Este núcleo Manchay viene funcionando desde junio de 2012 y vienen trabajando para que a través de la música ellos puedan desarrollar valores como la disciplina, la excelencia, el trabajo en equipo. Las clases de Sinfonía por el Perú son divertidas porque también nos enseñan a compartir, nos enseñan todo, aparte de lo que es la música. Y siempre nos ponen el ejemplo de Juan Diego y nos dan unas palabras de aliento. Estoy agradecida especialmente a Juan Diego Flores por tener esta gran idea. Formar parte de Sinfonía por el Perú es un regalo para muchas niñas, niños y adolescentes porque ahí pueden descubrir el maravilloso mundo de la música. Me gusta más el violín porque es algo que entra dentro de mí, me gusta su sonido, me gusta cómo lo toco. A veces cuando se molesta, el violín me ayuda a relajarme un poco y a distraerme. Por eso yo considero la música mi mejor amiga. El violín que yo tengo significa el amor que tanto me tiene mi papá. Mi papá, junto vendiendo unas bolsas, pudo sacar un pequeño dinero que fue para comprarme el violín y así es como lo tengo. Esto me lo dio como un regalo por, él dice que, por ser una buena hija. Y yo siento muy feliz que mi papá piense eso. Y es que este proyecto tan chévere no solo quiere formar grandes músicos, sino tener mejores peruanos. Bueno, yo quisiera que las autoridades que hay en el Perú nos dieran la oportunidad que hay varios chicos que no la tienen en tocar un instrumento y no solamente los conocidos como el cajón, flauta, sino también de orquestas como el que yo tengo que es el violín. Mi sueño es alcanzar un triunfo tocando el violín, pero claro, también quisiera tomar otra carrera aparte de la música. Yo le diría a los chicos de mi edad que la música es algo bonito, que te enseñan muchas cosas y a través de ella te puedes demostrar todo lo que tú sientes por todos. Y para combatir el abuso y la explotación infantil, te vamos a preparar nuestra sección Napa contra la explotación infantil. Allí encontrarás notas y reportajes que te ayudarán a prevenir la explotación de todo tipo, sea sexual, laboral o la trata de personas. Además, esta sección la puedes encontrar en nuestra página web y la puedes compartir con quien quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!